¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! Cuando no es correspondido entra igual En el corazón las penas están en olvido Don Abel Solano, Jaime Rafael Y el pueblo barranquero Con el corazón contento pasó mi vida feliz Recordando los momentos que pasé juntito a ti ¡Vamos, cocha! Que tienes piel de abeja en los dedos Que lo diga Augusto Ariza y José Molina Quisiera bajarte al cielo para probarte mi amor Como sabes que no puedo te entrego mi corazón Hernán, Darío y Gustavo Gómez ¡Me los quiero! Gustavo Molina Lucas Ocanaz Y Juan Manuel Martínez ¡El patrillano! Ay, eres la única en mi vida Que sabe corresponder contigo Por la herida que me dejó otra mujer ¡Chema, Maraújo! ¡Risgar, Arxuaga! Y el papi Calderón en San Diego ¡Jorge, Juan, Arxuaga! ¡Jorge, Juan, Antenor, Nubán y Casparita! ¡Vamos, que después de esta no hay otra! Ay, prenda de mi corazón Contigo vivo feliz Tú te mueres por mi amor Y yo te muero por ti ¡Jorge, Juan, Martín y Dudumi! ¡Jorge, Maldaniel y Mudumi! San Benito, lo que cierra Y el negro, canchado ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!